¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Bienvenido a Got Talent, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Marcos Cobreto ¿A qué vienes a hacer, Marcos? Vengo a hacer magia, aunque yo no soy profesional, ha sido mi afición Pues nada, adelante, ¿estás nervioso? Estás de tranquilo, ¿eh? Estoy muy nervioso, yo nunca he estado en un escenario con tanto público Adelante, Marcos, cuando quieras Pues mira, te voy a decir que desde pequeño mis profesores me decían que con lo buen estudiante que era iba a acabar trabajando en un basurero Se equivocaron Te decían eso de verdad, con lo buen estudiante o con lo mal estudiante Evidentemente no era buen estudiante Y se equivocaron porque donde trabajo es en una escombrera Mi amigo del campe se encontró esta cajita entre toneladas y toneladas de escombros Y como es muy supersticioso y vio que aquí había cosas mágicas, me la regaló Yo aquí traigo unos imperdibles Unos imperdibles que podéis ver aquí, podéis coger Coge los que quieras Los imperdibles se pueden presentar de varias formas De forma individual Se pueden presentar hilados A ver, ¿qué se han hecho aquí? Este, este de los tuyos Coge, coge dos, coge dos Ah, cojo dos Que ahora vamos a, sí, vamos a trabajar Ahora vas a hacer ahora, hay unas cosillas con ellos Se hacen de hilados O se pueden traer encholados Coge si quieres Sí, 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 coge Porque ahora vamos a intentar Vamos a intentar encholarlo Simplemente los imperdibles Los imperdibles Imperdibles, afileres En castellano tenemos muchas palabras para hacerlo Simplemente coger Tiene su personalidad Muchas veces Pues oye, no hace lo que tiene que hacer Pero tiene su personalidad Y es simplemente encholarlos Inténtalo, es fácil Se pueden desencholar también Encholar viene en el diccionario Lo podéis buscar ¿Encholar? Enchola, sí Y así se abre lo que te he hecho Igual piensas que los míos están trucados Y los tuyos no Toma, dos Los tuyos igual También puedes cogerlos ¿Ves? Coges uno, coges el otro Y directamente lo encholas O lo desencholas Prueba, prueba si son buenos Mira, pones el dedo así Apoyas la punta Y aprieta con todas tus fuerzas Hasta que salga por la uña ¿Cómo? ¿No? Que lo iba a hacer Que lo iba a hacer Que lo iba a hacer Luego pueden venir Pueden venir Imanados Como te he dicho ¿Vale? Eso es una forma muy fácil Mira Tú coges Y los tienes Tal que aquí ¿No? Se puede hacer Mediante fricción Mira Tú lo coges Empiezas a Empiezas a hacerle fricción Aquí Empiezas a hacerle fricción Fricción, fricción, fricción Fricción, fricción Hasta que llega un momentito En el que Se queda dentro ¿Ves? Para soltarlo Bueno, para soltarlo Es igual solamente que al revés ¿Ves? Tal que así Para hacerlo también Hay otra forma que es por golpeo Tú lo coges Golpeas Y se queda Cuando lo quieres hacer por golpeo Pues no sale por fricción Sale Por tirón Luego tiene Porque haida libre Tú lo tienes aquí Pone la mano abajo Y se deja caer Pero si tú coges Y lo sujetas aquí Pones Y no se cae Es así Puedes comprobar que los Puedes comprobar que los imperdibles Pues que son buenos Lo puedes comprobar Tranquilamente Tú coges Lo metes así Se los clavas en los ojos Retorces Y si no Si el público quiere sangre O sea ¿No? Mira Luego vienen Los que vienen sueltos Les damos un poquito Así Y salen Sin que se rompa la camisa Y sin que se suelte El imperdible Luego Para probarlo Como no habéis querido Pero se hace con una de goma Porque si no No Si no No mola Muchas gracias Yo lo siento Pero te tengo que decir Que no Bien Estoy un poco con flow La magia Aparte de los números Que traigan Es el acting Cómo mueven Los ritmos que llevan Lo que nos hacen divertirnos Durante los trucos O sea que creo que Tienes que darle una vuelta A todo eso Para mí hoy también es un no Vale Para mí es un no ¿Qué hacemos Marcos? Yo he venido a divertirme Me he divertido O sea que ya ¿Para qué más? Ya está ¿no? ¿Para qué más? Yo quiero valorar tu actitud Olvídate de lo que ha pasado hoy O mejor dicho No lo olvides Aprende de ello Vuelve aquí otro día Y déjanos con la boca abierta Hoy es un no Pero ánimo tío Vale ¿Te ha gustado esta actuación Inédita de God Talent? Pues dale al botón Suscríbete Y descubre muchísimas más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!